...el equipo y la parte de arriba, seguro. No vamos a ponerlo como las grandes pinturas de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a perfectar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto es... ¡Portu! ¡Gol! ¡Esto es lo que es el fútbol! ¡Esto es lo que el fútbol suele llamar a su tiro de aquí! ¡Arranca ya la segunda mitad! ¡No hagas eso de la gente! ¡Es el hábito! Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada, a ver cuánto hace por el partido de esquina. ¡Espera Pons! ¡Gol! ¡Gol Vestuari! ¡Gol Vestuari! ¡Y ahí va el paso atrás! Se dejó la rueda, se atenta y los satélites. ¡Gol Vestuari! 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 Gracias.